Como un éxito fue calificada por sus convocantes la primera musicatón virtual realizada el sábado y originada en las instalaciones del Club Infantast. Will Martínez, uno de los convocantes, resume así la actividad cumplida. Este balance que nos arroja la primera musicatón virtual en Barranca Bermeja nos demuestra que sí podemos desarrollar otras actividades, aunque son nuevas para nosotros, otras actividades que generan también economía a nuestros músicos y de manera virtual podemos llevarle entretenimiento a mucha gente, no solamente de Barranca Bermeja, mucha gente se conectó. Hay que agradecerle a todos los canales digitales y a los programas digitales que aparecen en el Facebook aquí en Barranca Bermeja, quienes estuvieron ahí presentes apoyándonos, retransmitiendo toda la programación, que contó con 16 actos musicales, 16 grupos musicales y que desde el punto de vista logístico fue exitoso. En total fueron 16 las agrupaciones participantes de esta musicatón que respetaron todos los protocolos y todas las medidas de bioseguridad. Porque se cumplió con todos los protocolos de bioseguridad, nunca estuvieron dos agrupaciones al tiempo en el escenario, siempre se presentó una primero y hasta que no se terminara su presentación y saliera de las instalaciones en donde estábamos desarrollando el evento. No podía entrar la otra, entonces estuvo todo muy bien. Aún a esta hora continúa el balance de los resultados económicos y de otros apoyos recibidos por parte de los organizadores.